Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo, muy al grano, cómo enviar criptoneas desde KuCoin hacia otra wallet, por ejemplo, Binance. En este caso voy a usarla como ejemplo. Pues bueno, para ello básicamente inicia sesión en KuCoin y también inicia sesión en Binance o la wallet que quieras enviarte. Da igual, Call Wallet, Hard Wallet, Exchange, en este caso Binance porque es muy famoso. Entonces vamos a ir a KuCoin y vamos a ir aquí en Assets y en Overview, que es el resumen general de todos los tokens, todo tu saldo en KuCoin. Y dentro de aquí vamos a buscar aquí en la parte derecha de la pantalla el botón de Wide Round, que significa retirar, si no tienes español verás retirar. Y básicamente porque queremos retirarnos efectivamente criptoneas desde KuCoin a otra wallet. Así que le pulsamos. Una vez estamos dentro, tendremos que seleccionar la criptomoneda que te quiere retirar. Ten en cuenta que tienes que tener saldo para poder retirarla. Si no tienes saldo, obviamente no hay nada que puedas retirar. En este caso, la única que tengo con saldo decente para enviar es Tether, ¿vale? UST, Tether. Y entonces justo debajo tendremos que poner la wallet address, la dirección de address de una billetera de UST. Pero muy importante seleccionar primero la network, ¿vale? Ya sabes que según la network hay una dirección u otra. No tienes que liarte en eso. Es muy importante que la network que envía y se recibe sea la misma. Así que en este caso seleccionaré pues la network TRC20 porque es la más económica. Porque la wallet donde voy a enviar también tiene esa network, la de TRC20. Así que la selecciono. Y ahora pues me voy a la otra wallet, en este caso Binance y buscaré generar mi dirección de UST con la network, con la red TRC20. Así que bueno, me voy a Binance, en este caso depositar en cripto para ir a la lista de criptomonedas y demás. En este caso UST y como comentamos TRC20 es la red. Perfecto. Me genera la dirección, la cual copio y voy nuevamente a KuCoin y aquí le pego la dirección que acabo de generar. Todo ok. Si hubiera algún error, ¿vale? Por ejemplo, me falta ahora una letra porque la he borrado, pues me lo detecta. Esto también está bien. Ahora sí, todo ok. Y justo debajo me va a pedir que ponga la cantidad. Como ves, la cantidad te pilla directamente de dónde tiene saldo. En este caso solo tengo saldo en Funding Account, así que me la pilla toda ahí. Si tuviera el saldo que quiero enviar repartido en varias cuentas, podría también hacerlo todo a la vez. Y me quitaría de diferentes cuentas o las que yo vaya seleccionando porque podría seleccionar de dónde quiero que me lo quite, ¿vale? De la cuenta de Trading, de la cuenta de Funding. Entonces, bueno, en este caso al mínimo es 3 dólares a enviar. Puedes enviar la cantidad que quieras respecto a eso. Y como ves debajo, aquí pondría lo que realmente le llegaría a la persona. Ya que habría que restar la comisión que tal y como vimos al seleccionar la red es de 1.5 USET. Y llegarían segundos. Así que le damos a White Round y pues bueno, en poco tiempo llegaría a Binance el depuesto. Este es un poco el proceso resumido y tal y como hemos hecho con USET, lo podemos hacer con cualquier criptomoneda y red siempre y cuando esté disponible tanto en KuCoin como en la wallet o billetera que queremos enviarnos. Espero que te haya gustado el servido. Si así, se agradece un like. Tienes más vídeos por el canal y en la descripción. Y nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!